Hola chicas y chicas y bienvenidos otro día más a mi canal, hoy os traigo la organización, planificación de mis joyitas, bueno mi colección en general, os quiero hablar de cuáles son mis marcas favoritas, de cuáles son las joyas que dentro de todo lo que tengo más me gusta, y os voy a dar ideas y bueno os voy a enseñar al final como yo lo tengo organizado porque ayer subí una foto por stories de que estaba haciendo limpieza de las joyitas, de que lo estaba organizando todo y me preguntaseis un montón por los joyeros y yo creo que os puede interesar un montón, lo que vais a ver es el resultado de trabajar con marcas de joyería durante muchos años, o sea mi colección es totalmente atípica, no es lo normal, vais a ver un montón de cosas y simplemente deciros pues eso, que la finalidad del vídeo no es enseñaros todo lo que tengo, sino simplemente enseñaros como yo lo tengo, lo tengo organizado dentro obviamente la cantidad que tengo, pero que lo mío no es lo normal, seguramente muy poca gente tenga tantísimas cosas, pues eso como al final tenemos nosotras que trabajamos en redes sociales, así que eso, espero que os resulte útil, que os resuelva aquellas dudas que me preguntáis mucho sobre todo por los piercings de las orejas, bueno es que no tengo otros piercings, vale, da igual, y nada eso, que vamos a empezar con el vídeo. Vale, entonces el vídeo va a estar dividido en tres partes, la primera de todas es la organización, os voy a enseñar cuáles son los joyeros, los soportes, las cajas donde yo tengo todo metido, deciros que voy a dejar en la caja de información todos los links que pueda, porque soy consciente que hay cosas que están agotadas, hay cosas que he comprado que son de hace años, entonces no sé si voy a encontrar lo mismo, pero voy a hacer lo posible para que al menos tengáis algo similar. Después os voy a hablar de cuáles son mis marcas de joyería favoritas, sí que es verdad que tengo asociadas a cada marca un tipo de complemento que suelo utilizar, es decir, pues para los piercings me gustan mucho los de esta marca, para los colgantes pues me gustan mucho los de esta marca, para eventos especiales esta marca, entonces bueno, lo voy a organizar de la mejor forma posible. Y después en tercer lugar y ya último para terminar el vídeo os voy a hablar de cuáles son mis joyas favoritas que dentro de todo lo que tengo pues es lo que más me pongo o por lo que más me preguntáis, así que bueno, vamos a empezar con la organización, os voy a enseñar cuál es el joyero por el que más me preguntáis, que es este de aquí, que como veis, bueno, es enorme, enorme. En la base siempre guardo los coleteros estos que son así como de tela más monos, que yo los utilizo como pulsera o cuando me hago un moño, pues eso, suelo utilizar estos porque la verdad es que me gusta mucho como quedan con los looks. Y el soporte este, como habéis podido ver, está empleado 100% para los colgantes porque si no, en mi experiencia, poner colgantes en cajas es lo peor del mundo y me pego muchísimas horas organizando, pues eso, cuando se hacen los nudos, entonces para mí la mejor opción es este tipo de joyeros porque además lo veis muchísimo mejor. Pues en la base tengo también este brazalete de aquí que es el de María Pascual, es el único brazalete que tengo, que la verdad es que es súper mono, pero es que yo esas cosas no me las suelo poner, entonces solo tengo este. Pero bueno, es que no soy muy fan de los brazaletes y pulseras en general, vais a ver que no tengo casi nada porque, bueno, tengo las muñecas muy delgaditas y nunca me ha gustado ponerme muchas pulseras. Así que eso, este organizador lo utilizo para los colgantes y para poner en la base los coleteros que son así un poco especiales textiles. Después, el segundo tipo de organización que utilizo para las joyas es esta caja que seguramente se la habréis visto a todo kiski en Pinterest, en Youtube, en Instagram, en TikTok a este paso. O sea, esto yo creo que lo tiene media comunidad de redes sociales y es un joyero que es así como... es que no os lo puedo enseñar, o sea, lo vais a ver en el close up mejor, pero así no os lo puedo enseñar porque si no se vuelca todo. Es un joyero que este, en este caso, es de H&M, pero siempre tenéis el mismo en H&M y en Zara iguales, o sea, tanto en Zara Home como en H&M lo vais a encontrar y están siempre... Si no tienen esas separaciones van a tener unas similares, así que bueno. Y bueno, yo este joyero lo utilizo principalmente pues para el tema anillos que me pongo más a menudo. Después también tengo todos los pendientes de las orejas, que bueno, luego os enseñaré cuáles son mis favoritos y mi marca favorita para conseguir este tipo de pendientes. Y después en el compartimento más grande tengo los pendientes que son un poco más especiales, que son pues eso, para ocasiones más... bueno, pues eso, ocasiones especiales, eventos, porque son más grandes o son pues eso, un poco más coloridos. Entonces lo tengo dividido pues eso, en piercings, anillos de diario y pendientes para eventos especiales. Después el otro tipo de organizador que tengo es este de aquí, que es el primo hermano o el hijo del que os acabo de enseñar, que es un portabelas, ¿vale? Es un portabelas, pero también media comunidad de redes sociales utiliza esto como joyero y la verdad es que es muy práctico. Y en este tengo los dos relojes que más me estoy poniendo, que este compartimento está destinado a todas aquellas pulseras, que ya sabéis, si me seguís en redes sociales, que me estoy dedicando a hacer ahora, que son de bolitas. Que os dejo la caja de información, la caja de bolitas, que bueno, la tenéis en People, pero así os la dejo aquí también. Y que son pues eso, todos los colgantes que nos hacíamos de pequeños, pues ahora la cuarentena me está dando por hacer este tipo de cosas. Y en general, pues bueno, tengo todas aquellas cosas que son un poco más llamativas y que son pues más tipo de verano. Así que para eso utilizo el portabelas. Y después ya en último lugar, el último tipo de organización que utilizo son los míticos joyeros que son así, que van, bueno, suelen ir en cremallera. Por ejemplo, este de aquí es de Triumph Yewurly, que es cuadrado, es más pequeñito que el otro que os voy a enseñar. Y se abre tal que así. Este joyero vais a poder ver que lo utilizo con poquitas cosas, porque vais a ver el otro que está más lleno. Y en este tienes una parte para poner los pendientes, sobre todo yo lo utilizo para los pendientes que son más de piercing. Después tenéis esta parte de aquí para poner los colgantes, que aquí tengo los colgantes que son un poco más, o sea, son más finos, pero también son más especiales, tipo para eventos especiales. Y después aquí tengo los anillos que son más gorditos. Y en cada uno de los compartimentos me he puesto pendientes que utilizo de diario. Y este tipo de estuche, este en concreto, pequeñito, es el que utilizo para irme de viaje. Y la verdad es que me parece muy práctico, tanto para tenerlo en casa, como pues eso, ¿no? Para utilizarlo cuando nos vamos a otro sitio. Y después tenemos este joyero de aquí, que es el mismo sistema que el otro, solamente que más grande. Y este es de Dime que me quieres. Y este sí que lo utilizo ya, o sea, completamente, en plan está totalmente lleno. Aquí tengo todos mis pendientes de los piercing. Y aquí tengo, pues eso, también más anillos que me pongo de diario, pero que me parecía excesivo ponerlos todos en la misma caja, porque si no se saturaba un montón. Y después en los otros compartimentos tengo más anillos y más pendientes, pues eso, de diario, pero que no me cabían en el otro. Y prefiero, pues eso, tener poca cantidad en cada uno de los sitios para ver las cosas y no olvidarme de esto y ponerme siempre lo mismo, que al final es lo que pasa cuando tienes tantas cosas. La verdad, por eso os digo que lo que tengo yo es excepcional y que disfrutéis mucho más teniendo menos cosas. Y antes de pasar a las marcas, un pequeño inciso que os quiero hacer es que todas las joyas, al menos de las marcas que os voy a mencionar, vienen en guardapelos. Creo que se llaman guardapelos así, que os recomiendo que no los tiréis, que los guardéis, porque aunque utilicéis joyeros para después iros de viaje y demás, está súper bien para ciertas joyas guardar las cosas así, porque así se deterioran muchísimo menos. Porque lo que os digo, aunque sean joyas que con los lavados y demás, pues no se pongan feas, al final con los usos o de tenerlos en ciertos ambientes, pues las cosas se ponen feas y no están cerradas. Así que os recomiendo mucho que guardéis este tipo de cosas porque os puede salvar de un apuro si, por ejemplo, no os cabe el joyero o la forma en la que lo vayáis a guardar y transportar. La siguiente parte del vídeo es acerca de cuáles son mis marcas de joyería favoritas, que os las voy a dejar por aquí. Deciros que esas son como las que más tiempo he ido trabajando y con las que más contenta estoy, pero no quiero decir que si aquí no hay una marca de joyera con la que he trabajado y no aparece, no quiero decir que esa marca no me guste, sino que simplemente os estoy diciendo como de las joyas que yo tengo, las que más utilizo, pues corresponden a estas marcas con carácter general, pero vamos a aclarar eso por si acaso. Y en último lugar os quiero hablar de cuáles son mis joyas favoritas o cuáles son, pues eso, a lo mejor de cada marca las cosas que más me pongo y lo que más me gustan, como para que tengáis un poco un resumen de todas estas marcas y todo lo que os he enseñado, cuál es lo que más más me gusta y qué más invertiría, ¿no?, para tener en el día a día. En primer lugar, pues os voy a enseñar lo que tengo puesta ahora, que son los pendientes de la Bani, que estos son unos pendientes que me parecen súper sencillos, pero muy bonitos y originales y yo no hay día que no me los pongo, o sea, me encantan, los tengo desde hace años y son siempre de mis favoritos. Después el tema de los pendientes de María Dos Aels, que ya sabéis que en Instagram suelo subir varias combinaciones porque adoro las fotos de las orejas y de los pendientes de cómo la gente los combina y, pues eso, sin duda, los pendientes de María Dos Aels de los piercings son una pasada y son y serán siempre mis favoritos. De hecho, os voy a poner por aquí alguna foto más de combinaciones que subí a Instagram por si os interesa. Después lo siguiente que os quiero enseñar es el colgante de Dime que me quieres, que es una de las cosas que yo me compré hace años y que me encanta porque me parece algo súper fino pero súper sencillo, que se ve y, de hecho, alguna vez que me, bueno, eso, que me lo habéis visto en redes sociales me habéis preguntado por él. Lo tenéis, por cierto, las joyas de Dime que me quieres en plateado también las mismas, pero bueno, yo lo tengo en dorado y ya sabéis que es mi baño de color de joyas favorito. Después de María Pascual os quiero enseñar uno de los primeros colgantes que yo me compré, que es el típico, que tiene todo el mundo, pero que de verdad, o sea, merece totalmente la pena y lo puedes llevar para mil ocasiones. Es este de aquí de la media luna y que me parece, bueno, buenísimo, me encanta. Ya os digo que lo debe tener media España, yo creo, pero es que es precioso. Después de PD Paula os quiero enseñar estos pendientes de aquí que estos me encantan, pero realmente los que os quiero enseñar los tiene mi prima pero se los dejé para el paso de Ecuador y no la he visto desde entonces y la veré hasta no sé cuánto, así que, bueno, os voy a enseñar estos de aquí que son súper bonitos, ya os he dicho que la joyería de PD Paula, sobre todo en pendientes para ocasiones especiales, es acierto seguro. Después también de María Pascual, uno de los pendientes por los que más me habéis preguntado siempre, hace mucho tiempo que no me los pongo, es verdad, pero que para mis inicios, que estos también me los compré yo, pues me habéis preguntado muchísimo, son estos de aquí de María Pascual que yo me compré hace años, creo que los sigue teniendo, pero bueno, y que también, al igual que estos me parecen perfectos para el día a día, súper sencillos pero que, pues son muy especiales, llaman la atención y no sé, la verdad es que me encantan. Y luego ya en cuanto a anillos, más allá del anillo que os he enseñado de Bea Soldado, os voy a enseñar los anillos por los que más me habéis preguntado en la vida entera, que son estos dos, ay, es que, uh, perdonad, bueno, este y este de aquí que son de María Pascual, sobre todo los anillos así grandotes de María son súper vistosos, siempre, yo no sé qué tienen estos anillos, siempre me preguntáis por ellos, o sea, yo súper encantada, pero que este sobre todo os encanta, creo que ahora está agotado, pero me dijo, creo que leí por parte de María que dentro de poco iba a volver a estar, así que eso, si buscáis anillos grandes, que sean buenos y eso, pues que os duren, los de María Pascual están genial. Y bueno, por razones que desconozco, editando el vídeo, terminándolo ya, me doy cuenta de que no hay despedida, así que no sé si es que tengo alguna maldición o les tengo asco a las despedidas, no tengo, o sea, no lo sé, pero no hay despedida grabada, así que tomaros esto como una despedida, que nos vemos en el próximo vídeo y que nada, eso, que también nos vemos por las redes sociales, que subo muchas cosas ahí y que os mando un besazo enorme y muchísimo ánimo.